400 mil dólares serán divididos entre dos aeropuertos que por su tamaño no contaban con los recursos para las mejoras que estos requerían. Los aeropuertos Live Oak y McCampbell Porter recibirán casi medio millón de dólares a través de la Fundación de Aviaciones dedicada a apoyar aeródromos de bajos recursos. Estos apoyan con aspectos importantes en nuestra economía. Ellos apoyan la agricultura, en la medicina, por si alguien tenga que salir o entrar. Se planea que Live Oak use el dinero adquirido para instalar un sistema automatizado de observación del clima. McCampbell Porter le invertirá en la construcción de hangares y posiblemente la expansión de su pista. Hay un proceso para las solicitudes y los aeropuertos tienen que llenarlas y durante el año, periódicamente, se les da el dinero. Daly agregó que ambos aeropuertos podrían recibir estos fondos más de una vez, siempre y cuando llenen las solicitudes requeridas y cumplan con los requisitos necesarios. Estos son aeropuertos pequeños comunitarios, pero son muy importantes para el sistema de transporte de Texas. Ambos puertos de aviación empezarán sus construcciones lo más pronto posible, ya que las necesitan para recibir más aviones de carga comercial en sus pistas. Hay casi 60 millones de dólares cada año que TxDOT le da a estos aeropuertos comunitarios, quien hay que recordar llegan a tener 3 millones de horas en vuelo cada año. Funcionarios de ambos aeropuertos dicen estar contentos con los fondos que estos recibirán, ya que llevan años sin poder realizar las mejoras que estos necesitan. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.